¡Colección de datos Digimon! Escuchen la melodía de este Digimon a ver si lo adivinan. Una pista. Tiene aletas en las patas, pero también se mueve en la tierra. Además, tiene garras fuertes para romper el hielo. ¡Correcto! ¡Es Gomamon! Y sus ataques incluyen costados filosos y peces del pelotón. ¿Entonces adivinaron? ¡Me rehúso responder esa pregunta!